Un Splash Copyright C-1998 Hewlett-Packard Company Los gitanos se caracterizan por seres especiales quienes están profundamente inclinados en cuestiones astrológicas y en predecir el destino. ¿Qué es el Zodíaco Gitano? El 19 de febrero, de acuerdo al horóscopo gitano, eres una persona bastante tímida. Sin embargo, cuando encuentras a las personas indicadas, no hay quien te frene, pues haces que los demás se sientan cómodos con tu presencia y podrían platicar por horas y horas. Eres de las que se enamora fácilmente y posees una gran habilidad nata para comunicarte fácilmente con quienes te rodean. Capilla, del 20 de febrero al 20 de marzo, eres de esas personas a las que todos acuden para tener un buen consejo. Te encanta ayudar a los demás, lo que indica que eres muy segura de ti misma, pues sabes exactamente hasta dónde eres capaz de llegar. Nunca pones límites y tratas de que las cosas marchen lo más pacíficas posibles. Puñal, del 21 de marzo al 20 de abril, tú necesitas una buena dosis de positividad. Tu seguridad a veces se ve por los suelos porque no confías al 100% en tus capacidades físicas e intelectuales. Trata de liberarte de prejuicios y abre puertas a nuevas posibilidades, te sorprenderás de todo lo que eres capaz de hacer y que aún no descubres. Un splas corona, del 21 de abril al 20 de mayo, de acuerdo al horóscopo gitano, tú eres de las personas más perseverantes que no descansan hasta lograr sus objetivos. Muchas personas te tienen en un concepto de antisociable y gri antipático, solo porque tratas de mantener comunicación con las personas que realmente son importantes en tu vida. Candelabros, del 21 de mayo al 20 de junio, de acuerdo al horóscopo gitano, estas personas son las más inteligentes, pues tienen una capacidad analítica superior al resto. Además, te adaptas fácilmente a nuevos entornos y te encantan las nuevas aventuras. Rueda, del 21 de junio al 21 de julio, tú tienes una gran luz en tu interior que en ocasiones te rehúsas a usar, sin embargo es tu más fuerte motor. Eres uno de los líderes natos del zodíaco gitano por tus acertadas habilidades de comunicación. Estrella, del 22 de julio al 22 de agosto, tú eres uno de los signos más competitivos. Te encanta llevar siempre la delantera y te cuesta mucho trabajo aceptar cuando te equivocas. El horóscopo indica que eres una persona insegura y buscas encontrar esa estabilidad a través de la aceptación de los demás. Debes trabajar más con el amor propio. Campana, del 23 de agosto al 22 de septiembre, de acuerdo a lo que dicta la astrología gitana, tú eres uno de los signos más altruistas que existen. Siempre están en la búsqueda de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, eso te hace sentir útil y viva. Tu seguridad y empatía convierte en uno de los signos más queridos y simpáticos del zodíaco gitano. Unusplas moneda, del 23 de septiembre al 22 de octubre, experta en cuestiones de negocios y todo lo que tenga que ver con finanzas. Siempre estás pensando en estrategias para mejorar tu situación económica. Uno de tus mayores sueños es tener un negocio que te genere las ganancias que deseas. Recuerda que el límite lo pones tú y tienes la suficiente capacidad para echar a andar el proyecto de tus sueños. Daga, del 23 de octubre al 22 de noviembre, la personalidad de este signo se caracteriza por ser uno de los más intensos y seguros del zodíaco gitano. Tu carácter fuerte e impetuoso te convierten en una mujer difícil de conquistar, pues eres demasiado meticulosa en el amor y en la VDA en general. Siempre quieres que todo marche de manera perfecta y exactamente como la idealizas. Hacha, del 23 de noviembre al 21 de diciembre, uno de los signos del zodíaco gitano más aventureros. Te encanta conocer y explorar nuevos caminos, y no te importa si lo haces sola o acompañada, lo disfrutas de la misma manera. Eres de las que ahorra pensando cuál será su destino en las próximas vacaciones, ya que odias las rutinas y la vida sedentaria, herradura, del 22 de diciembre al 20 de enero, no conoces límites cuando una idea se planta en tu cabeza. Creas las estrategias perfectas para llegar exactamente al punto que deseas y llevar a cabo todos tus objetivos tal cual lo planeaste, eres activa, divertida, inspiradora y muy positiva, horóscopo gitano, características, signos del zodíaco, tu personalidad según el horóscopo gitano, astrología, amor y fortuna, suerte. ¡Gracias!